Entramos en la recta final de nuestro programa de hoy y lo vamos a hacer como siempre los miércoles hablando de mujeres que han hecho algo por nosotras y por todos ustedes también en este mundo comienza la sección heroicas Como cada miércoles nos acompaña Daniel Ruiz aunque Daniel la semana pasada te diste tu espacio a una mujer por una buena causa pero que venía a hablarnos de otra mujer tan importante como es María Zambrano Realmente le cedimos el espacio a dos grandes mujeres a Rocío y a María Zambrano Que tenemos que decir que consiguió esos 2.000 euros que necesitaba de crowdfunding para que sí le dieran esa especie de subvención para que pudiera editar la biografía ilustrada de María Zambrano Correcto, sí, la idea es que son micromecenagos, ella lo que hacía era vender el libro, la historia de María Zambrano para jóvenes y niños para que conozcamos y nuestros hijos conozcan la historia de María Zambrano Bueno, quién era, no era simplemente una estación, hay mucha gente que dice María Zambrano, una estación de Málaga, sí, pero una relevante filósofa de Belén Málaga Bueno, y para no tan niños también nos dijo, que era para todas las edades Daniel, pero tú hoy nos vienes a hablar de una mujer que sí que a mi parecer es una de las mujeres que ha hecho una de las cosas más importantes para nosotras, para las mujeres, conseguir el voto femenino Bueno, muchas lo han conseguido, aquí fue Clara Campomor en España, pero ella fue la primera en Nueva Zelanda, fue el primer país que consiguió el voto femenino Y no solamente el voto femenino, sino el voto femenino para todas las mujeres nozelandesas, es decir, las maoris también consiguieron el voto, ella luchaba por todas las mujeres por igual Entonces fue la primera en conseguirlo, o sea, eso fue en 1893, si no recuerdo mal Sí, correcto En España fue en 1931, estamos hablando de casi 50 años más tarde, o sea, 40 años más tarde Hombre, es que nosotros siempre vamos un poquito a la cola de los demás Sí, bueno, en Inglaterra y demás, o sea, en Europa llegó más o menos, por lo mismo decir, yo creo que como si hubiera venido alguien nadando, pues fue lo que tardó más o menos en llegar el voto femenino Y fue una tremenda luchadora, nacida en Inglaterra, aunque era de madre y padre escocés Se fue muy temprano cuando murió su padre, bueno, se fue a las colonias, las clásicas colonias inglesas, se fueron a Nueva Zelanda Y claro, si nos sumergimos dentro de lo que es la historia, en el tema de las colonias, las mujeres tenían un peso muy relevante Porque en las colonias, claro, había pocos habitantes, entonces tanto la mujer como el hombre trabajaban y luchaban por igual Porque la colonia subsistiera y creciera Entonces de ahí la importancia también y el reconocimiento que llegó antes a Nueva Zelanda Porque claro, las mujeres tenían un papel relevante Pues fíjate que yo pensaba todo lo contrario, que las mujeres solo iban a las colonias con sus maridos embajadores o gobernadores o lo que fuera Simplemente para procrear y empezar a llenar la colonia de gente del país, en este caso inglés Esa era una de las funciones y ahora que comenta eso, ella decía, dice, la única diferencia Bueno, eso lo decía claro con Pomor Que la única diferencia entre hombres y mujeres, solamente hay una, es que las mujeres dan a luz En el resto somos iguales Y toleramos más el dolor que los hombres, dicho por médicos Si lo dicen los médicos Sí, si tenemos la tolerancia al dolor mucho más alta que los hombres De hecho te voy a poner, te voy a apuntillar una cosita así muy sencilla y ahora seguimos con las mujeres Cuando alguien se rompe la nariz, por ejemplo, o una mujer o un hombre Si tú vas al médico de urgencias, intentan recomponértela así de un golpe seco y demás Bueno, pues dicen que ese dolor, los hombres sufren muchísimo más que la mujer que tolera mucho más el dolor De hecho yo estoy segura de que si tuvierais el periodo no aguantaríais los dolores de la menstruación Bueno, no los tenemos, por suerte Por suerte, tú mismo lo has dicho Sí, 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 por suerte Continuamos con la diferencia entre los hombres y las mujeres en las colonias Sí, bueno, de hecho un apoyo importante fue el de los hombres conservadores Porque, es decir, al contrario, es decir Lo normal es que los conservadores no quisieran que la mujer tuviera derecho al voto De hecho el voto estaba restringido a las mujeres y a los criminales O sea, una comparación un poquillo odiosa Sí, sí Por llamarlo de una manera suave Bueno, toda la vida nos han considerado brujas Bueno Pues compararnos con los criminales tampoco había mucha diferencia Mal, muy mal A día de hoy todavía el tema de bruja y cosas así Cualquiera que hace algo fuera de lo normal se le tacha de raro Ahora lo llaman friki Por eso te digo que a los criminales se les tenía miedo porque habían cometido delitos Y a las mujeres se les tenía miedo por ser mujeres Exacto, sí, por el simple hecho de ser mujer Volvemos a las colonias En este caso el apoyo de los conservadores tuvo muchísimo peso Los conservadores apoyaban eso porque, claro, en las colonias había pocas mujeres Y entonces el tema de la prostitución, el alcohol y demás Pues había muchos problemas con eso Ella no solamente luchaba por el voto femenino Bueno, se vio muy fuertemente apoyada Recogió 32.000 firmas Hubo grupos de mujeres que luchaban por ello Salían a la calle por el sufragio universal O sea, estamos hablando de 32.000 firmas en unas colonias en las que casi no había mujeres Que eran muchos para no tener casi mujeres en la colonia Ella se vio apoyada por una maori que se llamaba Maritatei Y el otro apellido no me lo voy a pronunciar No pasa nada No lo sé La señora era muy importante Maritatei No tenía tanta relevancia Pero sí tuvo mucha fuerza Porque igualmente se consiguió el voto para la mujer maori Y ahí tuvo mucho peso ella Al contrario, por ejemplo La cercana a Australia Básicamente lo que hizo fue acabar con la población indígena En este caso Nueva Zelanda se respetó mucho más Y se respetó a tal llegar al caso De que tenían el voto Y además luchaban Para que tuvieran derecho a presentarse al cuerpo del Estado Al gobernador y demás Eso tardó más en conseguirse Bueno, luchaban por una sociedad igualitaria Y ella, Kei Shepard, siguió luchando durante toda su vida Y es reconocida a nivel mundial en Nueva Zelanda Por ejemplo, los billetes neozelandeses de 10 Sale su cara Y bueno, es reconocida porque hasta los 87 años Siguió trabajando en pos de la igualdad Bueno, también yo pienso que a lo mejor una mujer en una colonia inglesa Lo tenía un poquito más fácil Que si fuera una colonia francesa, por ejemplo Porque Inglaterra siempre ha tenido mujeres Bueno, o casi siempre ha tenido mujeres reinas Entonces, también se sentirían un poco apoyadas por la corona También, yo quiero dar relevancia Inglaterra, digamos, la podemos dividir entre Escocia, Irlanda e Inglaterra Y las escoceses y las irlandesas siempre han sido más reivindicativas Más luchadoras De hecho, hasta hace poco hemos tenido Se han vivido los grupos terroristas de liga y demás Pero esto ha sido temas irlandesas No sé, desde el principio de los tiempos El muro de Adriano tuvo que dividir Inglaterra Porque no pudo conquistar la parte norte Porque estaban los pistos y los escoceses dijeron Aquí no entra Y es de los pocos puntos donde Roma no pudo entrar Sí, siempre ha sido una sociedad históricamente reivindicativa Y esta mujer tenía sangre escocesa y lo demostró Y desde entonces, pues hemos conseguido poder ir a las urnas En todo, bueno, en todo el mundo no Hay países que tienen vetado todavía el voto a la mujer Sí, sí, hay muchos Sobre todo en los países del este Vamos a dejarlo así Pero bueno, poquito a poco se va consiguiendo eliminar esas barbaries Tanto médicas como el tema de... Bueno, vamos a entrar en temas médicos y demás Pero hay absolutas barbaries que se hacen con las mujeres Y están totalmente en segundo plano Es decir, al nivel de los criminales Como estábamos hablando hace un momento en Nueva Zelanda El mundo tiene que evolucionar mucho más Parece que vamos para atrás en vez de ir para adelante O sea, ya teníamos que tener la igualdad en todos los países En todos los sentidos Pero hay diferentes intereses que hacen que no evolucionemos al ritmo que tenemos que evolucionar Sino que vayamos involucionando Todo esto... A ver, un punto en común que han tenido todos los países Y el sufragio, ya sea en Estados Unidos, en España En cualquiera de los países Ha sido la lucha de las mujeres en la calle Hoy en día se critica un poco el 8M de que las mujeres salgan a la calle Yo creo que es algo positivo Es decir, los grandes logros por los derechos en general En todos los derechos se han conseguido en la calle No hay que tener una lucha violenta Pero sí hacerla visible En los bares, en las redes sociales Eso no se le da visibilidad Pero si vemos las calles llenas de gente Para lo que sea Es decir, hace poco hemos visto calles llenas Por un tema de un partido político Independientemente de que tengan más o menos razón Da igual Pero para hacerlo visible Si queremos hacer algo visible Tenemos que salir a las calles No hay que hacer nada estrambótico Ni quitarse camiseta Simplemente dar visibilidad A luchar por los derechos Y todavía, a día de hoy, quedan muchos derechos Estamos hablando de Kay Shepard en 1800 Ella nació en 1847 Pues desde 1847 Ella ya abogaba por una igualdad real en los salarios En poder acceder a los puestos de trabajo Han pasado 200 años Bueno, sí 100 años Seguí luchando por una igualdad salarial No la tenéis realmente Bueno, aquí te tengo que decir que los hombres y las mujeres Cobramos por igual Me alegro Muy bien Pero queda mucho camino recorrer En muchos puestos de trabajo Pero en el mismo puesto La mujer y el hombre cobran lo mismo A la manifestación que te estabas refiriendo Era al apoyo a una mujer, ¿no? Al 8M No, no dices con lo del partido político Que hemos visto Ah, bueno, sí Era para la referencia en la última que ha habido Sí, sí, por el apoyo al uso en la puerta de Génova Dices, ¿no? Podemos estar más o menos de acuerdo Pero se han hecho visibles Entonces, pues igual el 8M O cualquier manifestación Cuando hay un despido de un trabajador No sé, ahí ya son temas más de derechos Pero creo que los derechos desde siempre Se han conseguido en la calle Yo abogo por una no violencia Porque la violencia no lleva a nada Bueno, somos muy pacíficas Nosotras cuando salimos a la calle Voceamos un poquito Pero bueno, no hacemos daño a nadie por lo general Todo depende de los tiempos Es verdad que ahora se nos ha inculcado una Que con la violencia no se llega a nada Y entendemos que es verdad Que con la violencia Lo estamos viviendo Con la guerra que tenemos ahora más cercana Totalmente ¿Para cuándo, no sé si todo esto Sigue retrasando más La salida al mercado del juego de heroicas? Pues esperamos que en verano esté Ya está todo encarrilado De verdad que yo quisiera Que estuviera para el verano Incluso antes O sea, mi intención hubiera sido Que lo hubiéramos disfrutado Estas navidades O incluso este 8 de marzo Pero espero que para el verano Tenerlo Aunque me tenga que poner yo A hacer manuscrito El tiempo le estamos dedicando Un montón La investigación ya estaba hecha Es decir, todo esto que estamos dando a conocer Sobre todas estas mujeres Relevante Y bueno, cada día descubrimos más En heroicas Vamos a hablar de 110 solamente Pero es que podríamos hablar De miles y miles Bueno, pero aquí puedes seguir Teniendo tu espacio Semanas, semanas Año tras año O sea, para que esas miles Y millones de mujeres Las vayamos conociendo aquí En Torremolinos en Abierto Iba de si hasta que tenga el pelo blanco Pero es lo mismo Ya lo tienes Está gris, está gris Daniel, por cierto Hablando del 8M Estamos a menos de una semana De que llegue ese día ¿Vais a hacer algo Desde la máquina imaginaria Por las mujeres Como tenéis heroicas? Pues en principio Vamos a presentar Otro juego Que se presenta En la serranía de la nieve Para dar a conocer A las mujeres De la serranía de la nieve Y empoderar A esas chicas Que viven en la serranía En la sierra de la nieve Que están más alejadas De lo que son Un núcleo urbano Más grande Y que a lo mejor No creen en sí mismas No creen en las posibilidades Y bueno Hemos visto Yo he descubierto No conocía Creo que lo comentamos El otro día Unas 32 veces O 34 veces Campeonas de España De 200 y 400 metros Y la tenemos allí Una diputada Empresaria Que ha nacido allí Y han vuelto a su pueblo A seguir con A crear la empresa Que sea en su mismo pueblo Cuando se fueron Es decir Hay una infinidad De posibilidades Y lo que queremos Es que todo el mundo vea Que se puede Que podéis Que da igual Que estén en Junquera O que estén en Istada O que estén En cualquier pueblo Que se puede hacer Entonces es una manera De dar visibilidad A las mujeres Que lo han hecho Para que otras Que vengan detrás Se vean las flasas Y decir Pues sí Si lo han hecho ellas También puedo Si una persona puede Otro puede O como mínimo Debe intentarlo Claro que sí Es que no todas Las mujeres Inteligentes O empoderadas O emprendedoras Han nacido En una capital O sea Casi todas Hemos nacido En los pueblos Yo incluida Entonces Hay que Ser consciente De que no porque Hayas nacido En un pueblo Tienes que ser Una campesina Sino que tienes Las mismas posibilidades Que una mujer Que viva en una capital Porque la inteligencia No entiende de fronteras Exacto Ya iremos hablando De muchísimas mujeres Tanto españolas Como de fuera Que han nacido Con pocos recursos Han nacido En un pueblo Y han hecho Absolutamente maravillas Que las disfrutamos A día de hoy Claro y aparte Es que la inteligencia A lo mejor Se te desarrolla más Porque no tienes Tantas distracciones Como en una capital Entonces estás ahí Pensando Que puedo hacer Que puedo hacer Y dedicas más tiempo A cómo evolucionar A qué hacer Por el bien de la humanidad O sea Si más gente se dedicara a eso Se acabarían las guerras En el mundo El ejemplo más temprano Es María Zambrano De la que hablaste Y la semana pasada Era de Belén Málaga Pues Daniel ¿De quién vamos a hablar La semana que viene? Pues la semana que viene Vamos Como nos pilla El día de la mujer en medio El día antes Vamos a seguir hablando De otra luchadora revolucionaria Pero esta vez Nos vamos a ir a la edad media Y vamos a hablar De Lady Godiva Ah pues de esa sí que He escuchado Y la he visto Muchas películas además Me alegro entonces Muchísimas gracias Daniel Espero que esa mujer Que me has comentado Que es campeona Nacional O mundial Que me has dicho Nacional Que nos venga a visitar También aquí Para que la podamos conocer Hablaremos con ella Intentaremos que venga Será un placer Vamos a tenerla aquí Estupendo Pues Daniel Nos vemos la semana que viene El día justo después O sea el día después Del 8M El 9 Genial Muchas gracias Pues nosotros De la mano de Daniel Ruiz Vamos a poner el punto y final A la sección Heroicas Hasta el miércoles que viene Música 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 Gracias.